Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total. Espero que estén muy bien. Bueno amigos, aquí estamos en un nuevo video en el cual vamos a hablar del gol y asistencia del día de hoy de Luis Díaz. Así es, en el clásico Liverpool 4, Manchester United 0, tremenda paliza y baile en Anfield. Y te vengo trayendo la relación de los principales diarios deportivos de Europa y Latinoamérica acerca de la actuación de Luis Díaz. Quédate hasta el final. Y arrancamos en España lo que publica el diario ASS. Señores, mire este titular y portada. Luis Díaz figura ante el United. Gol y asistencia y además ovación en Anfield la portada. Luis Díaz que brilla está catalogado como uno de los mejores del mundo. Y este fue el titular del diario Marca también en España. Ustedes lo están viendo en pantalla. Publicó esto, exhibición y liderato. 4 por 0 y en la imagen, en la portada aparece Luis Díaz rezándose con Mané. Partidazo también de Mané y de Salah, increíble. Y para cerrar con los diarios españoles. Visitamos el diario Mundo Deportivo que publicó lo siguiente. El Liverpool arrolla United y se sitúa líder. Dos goles de Salah. Luis Díaz y Mané sellaron el 4-0 Red que se sitúan a dos puntos de ventaja antes de que City recía mañana bajo máxima presión al Brickton. Y esta es la portada amigos, otra vez Luis Díaz abrazándose con Sadio Mané. En Portugal no se olvidan de Luis Díaz, el diario La Bola. Sacó esta portada con Luis Díaz y Salah como protagonistas. Liverpool pasa por encima de los rojos. Señores, estamos en Inglaterra con el diario Mail Online. Con esta titular y portada. La página está traducida por eso no se entiende muy bien. Liverpool le metió 4 a un desesperado Manchester United. Salah marcó doblete, también marcó Luis Díaz y Sadio Mané. Y esto ha publicado el diario Olé. En Argentina, Liverpool ganó el clásico y es puntero de la Premier. Lo borró de la cancha el United con 4 por 0 que superó al City en la tabla. Quedó dos puntos por encima. Los de Guardiola Huegan este miércoles ante el Brickton. Gol de asistencia de Luis Díaz está en la portada. Por cierto, recordemos que Cristiano Ronaldo no jugó el día de hoy ya que ayer falleció uno de sus hijos que iban a ser. Los gemelitos y una nació con vida. Así que mucha fuerza a Cristiano Ronaldo. En Portugal, el diario Record publicó lo siguiente. El Liverpool golea al United y asume el liderato provisional en la Premier League. Además, ovación para Cristiano Ronaldo en el minuto 7. Estamos con los medios británicos en Inglaterra, el diario Sky Sports. Dominante Liverpool derrota al United para subir a la cima. Temporalmente, eso sí, mientras juega el City. Seguimos con los medios británicos. Dice, Liverpool le da al Manchester United otra lesión en Anfield mientras superan al City que juega bajo la presión de retener el título. Amigos, ahí están los diarios más importantes del mundo publicando lo que fue la victoria del Liverpool 4 por 0. Gol de asistencia de Luis Díaz. Amigos, nos vemos. Eso es todo. Like, commenta, suscríbete. Chao, chao. 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 Chao.